Una de las ventajas de obtener un estatus legal en Estados Unidos, por ejemplo, la residencia permanente o el asilo, es que posteriormente las autoridades brindan la oportunidad de apoyar familiares directos a realizar su propio trámite y que puedan reunirse en el país norteamericano. Sin embargo, se han anunciado algunos cambios con respecto a esa posibilidad y es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o mejor conocido como la UCIS, dio a conocer la actualización de las guías para visas de inmigrante basada en la familia que incluye cambios en la manera en la que se manejan la corrección de errores en las notificaciones de aprobación y las solicitudes de procesamiento consular o el ajuste de estatus en nombre del beneficiario. Con base en dicha información han cambiado algunos detalles relacionados con el formulario I-130 o petición de familiar extranjero, asimismo, aunque en menor medida. También hay actualización en el formulario I-360 o petición de amerasiático, viudo o inmigrante especial. Por ejemplo, ahora quien presente un formulario I-130 deberá informar a UCIS la dirección actual del beneficiario si éste desea un procesamiento consular a través del Centro Nacional de Visas o el Departamento de Estados y esto sí, el interesado reside en el extranjero. En caso de que ya encontrarse en Estados Unidos entonces el trámite corresponderá a un ajuste de estatus y es que la importancia de incluir esta información de acuerdo con las autoridades es poder entregar una respuesta más rápida a la solicitud. De no informar ese dato, UCIS podría retener su petición y entonces deberá presentar el formulario 824 o solicitud de acción sobre una solicitud o petición aprobada, lo que implicaría además pagar otra tarifa. Con base en lo anterior es que la dependencia decidió llevar a cabo una actualización de sus guías explicando claramente cómo es que los interesados pueden poner en comunicación con la UCI para corregir un error o actualizar información siempre y cuando su trámite esté como pendiente o aprobado. Asimismo, en la guía también se dejó claro cuál es el proceso y las razones para tomar la decisión de aprobar o no una petición inmigrante basada en la familia. Uno de los cambios más importantes anunciados en la actualización de guías para visas de migrantes basadas en la familia es que ahora será responsabilidad de los solicitantes definir claramente si lo que necesitan es un trámite consular o un ajuste de estatus.